En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. Este capítulo 10 de San Juan definitivamente tiene un lazo profundo con Ezequiel 34, donde Dios habla a las autoridades de Israel. Y aquellos que deben de ser autoridad que cuida y protege al pueblo, dice, ustedes han descuidado al rebaño. Se atienden a sí mismos y no atienden al rebaño. Cuidan a esta oveja y descuidan al resto. Por eso les digo, dice Ezequiel 34, que yo mismo seré el pastor. Yo mismo voy a cuidar al rebaño. Entonces, es decir, ustedes como pastores no están cumpliendo su función. Yo mismo voy a ser el pastor. Y eso se cumple en este capítulo 10 que acabamos de leer de San Juan. Yo soy el buen pastor. También recuerde que San Juan, este título aparece mucho, yo soy. En San Juan, aquí estamos capítulo 10, yo soy el buen pastor. Usted se va al capítulo 6, yo soy el pan de vida. Se va al capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Se va al capítulo 15, yo soy la vid y los armientos. Yo soy, yo soy, yo soy. Eso aparece en Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés dice, cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les diré? ¿Cuál es tu nombre Dios? Y Dios va a decir, yo soy, yo soy el que soy. Por eso el Evangelio de San Juan siempre se esfuerza por dejar bien claro que Jesús es Dios. Yo soy el buen pastor. En este domingo recordamos esta acción de cuidado, de atención, esta acción de cercanía de Jesucristo hacia nosotros que somos su rebaño. Pero también nos pide orar por todos aquellos que tienen esta función de pastoreo, sobre todo los sacerdotes. En las parroquias, en las comunidades parroquiales, Él se convierte en el que debe vivir esa tarea de atención, de cuidado, de cercanía. El pastoreo, el cuidado. Pero también usted, papá, usted padre de familia, también tiene una función de cuidado, cercanía y pastoreo con la esposa, con los hijos, ahí en la familia. También ahí hay un cierto cuidado y pastoreo que todo padre de familia debe tener. Así que hoy al recordar Jesús buen pastor, recordamos que nos toca en primer lugar cuidar y pastorear nuestra vida y llevarla siempre a Dios. Pero también, sobre todo nosotros sacerdotes, esa labor de pastoreo y de cuidado y orar en este domingo por los futuros sacerdotes para que sean buenos pastores. Gracias.